¿Qué es la aparición con boato? Pues la iglesia primitiva, ya San Pablo, usaron esta palabra para el final de los tiempos. Fijémonos bien que parucía, otra vez, para aquellos cristianos que no acaban de entender. Primero, hoy ya tenemos una suerte, si he sabido hablar bien a pesar del carraspeo, hemos matado la muerte, ya es bastante. Antiguamente, los que mataban mucho, como San Jorge, mataban un dragón de siete cabezas. Nosotros hemos descabezado la muerte, que son más cabezas y más dragón. No, la muerte no existe. Bueno, existe para aquellos cuya vida es tener, para esto sí. Como no son más que lo que tienen, y lo que tienen se les quita, se les quita lo que son, porque no son más que lo que tienen. En cambio, para aquellos que todo lo que tienen lo son siendo, entonces, como la muerte se lleva a lo que tienen, y lo que tienen no es nada porque lo han pasado a ser, estos no, mueren, pasan enteros de esta vida a la otra, enteros. Por tanto, la muerte del pecador es aquella muerte que, al llegar, despoja al pecador de todo lo que tiene, y como aquel pecador no es más que lo que tiene, le mata. Ahora, la muerte despoja uno de lo que tiene, y como el santo no tiene nada, puesto que lo que tiene lo ha transformado en ser, la muerte no tiene dónde morder y pasa íntegro. La aduana no le toca. Nos hemos cargado la muerte entera. Esta es la misión del cristiano. Cristo, con su muerte, destruyó nuestra propia muerte. En realidad, y además en filosofía, así es la muerte. Malo es aquel que cuando llegue a la muerte habrán de podarle algo. Son tenencias. Bueno es aquel que cuando llegue a la muerte le miran el aduanero, San Pedro, quien sea, el de la puerta, dice, hijo, tú pasas bien. Claro, si no traigo nada, si lo soy todo. Y el ser es lo que ellos quieren. Esta es la buena noticia. Hemos matado la muerte. Esto se llama Evangelion. Toda la nueva escritura se llama buena noticia. Evangelion. No hay mala noticia. Más que esta. Si tú te empeñas en tener, tengo una mala noticia que darte. Todo lo que tienes lo dejarás en la aduana, ¿eh? Esto es mala noticia. Ahora, si tú te empeñas en ser, tengo una buena noticia. Todo lo que eres lo pasarás intacto en la aduana. Bueno, pues ahora parucía es una palabra, también del Nuevo Testamento, que forma parte del Evangelion. Buena noticia. Parucía es la aparición en boato siempre de una persona con autoridad que al aparecer desata una fiesta. La parucía es que al final vendrá el Hijo del Hombre. Noten bien la idea, ¿eh? No es Dios. Claro que el Hijo del Hombre es Dios. Pero no dicen el Padre, por ejemplo. El Hijo del Hombre. O sea, un hermano nuestro. Con un cuerpo como el nuestro, Jesucristo. Y este aparecerá al final de los tiempos y lo primero que hará será desatar una inmensa fiesta. ¿Para qué le tememos, pues, al futuro? Si el futuro del futuro es una fiesta producida por un Rey que es de nuestra raza, es hombre como nosotros. Por eso, todos los Evangelios, cuando hablan del juicio final, ya veo que no tengo tiempo, lo diré otro día. Cuando hablan del juicio final, ponen patas arriba la concepción judaica. Los judíos decían, vendrá un día en que Jehová, sentado en trono de poder y majestad, juzgará a todas las tribus de Israel y a los pueblos y naciones del mundo. Esto es Israel. San Mateo, que es un judío, recoge la idea, pero la invierte y dice, sí, al final habrá un juicio final. En el cual el Hijo del Hombre, un hombre, sentado en poder y majestad, juzgará. ¿Y quién juzgará? ¿Cómo juzgará? Con su ser, con su ser de hombre. Aparecerá el hombre ideal, que es Cristo, que es la síntesis y el amor de toda la creación. Y tú te colocarás delante, como colocas, no sé, una tira delante del metro patrón de París. Y tú dices, este es mi metro. Y te dirán, bueno, pues junto al de París te faltan veinte centímetros. Pues ya está. Aparecerá el hombre, el hombre, Cristo, en el cual toda la creación resuena como una sinfonía. Y aparecerás tú, así de pequeño, con unos ruidos atroces de garganta por dentro y te dirán, ni sinfonía ni altura, guapo. ¿No? Este es el juicio. Esto es el juicio. Por tanto, la medida es el hombre, qué curioso. Y una medida que cuando se da en el hombre, desata la fiesta. La medida es el hombre. ¿Tú eres hombre o no lo eres? No, pues no pasas. Eres, sí. ¿Y cómo eres hombre? Ya está dicho. Uno es hombre, es este, caminando, no por aquí, sino por aquí, caminando por la integración de todas las cosas en uno. Cristo era un hombre de tal categoría que la más lejana estrella tenía ecos en él. Cristo era un hombre de tal categoría que el más inmundo pobre le levantaba penas y lástimas y curaciones. Cristo era un hombre de tal categoría que no podía ver un leproso sin que toda la piel se le pusiera de gallina a él. Ahora, es el hombre con toda la creación vibrando dentro. Esta es la medida. Después que te hayas muerto, te presentarás delante de Cristo. Se presentará Cristo. Y esto es el juicio. No que haya juicio final de nada, no, no. Tú mismo, ante el metro patrón, dirás, pues doy la medida. Ya has pasado. Esto es el juicio. Como ven, otra vez la misma línea. No hay etapas ni compartimentos estancos, sino que uno va por la vida ingresando, tener, transformándolo en ser. Cuando este ser es total, adviene la muerte, que no es más que la irrupción total del ser. En el momento de la muerte, te encaras con la realidad definitiva, la parucía, que es Cristo. Y si das la medida, estalla la fiesta alrededor. Este es el juicio. Pero digo que esta trilogía, que nos falta la diré brevemente el próximo día. El juicio, cielo e infierno, tampoco son etapas aisladas, sino que es el final de la etapa. Empezamos naciendo, vivimos transformando tener en ser, nos morimos siendo, al ser nos topamos con Cristo y nos medimos con Él. Entonces, estalla la fiesta, el cielo, o no estalla la fiesta, porque la medida no da, entonces es el infierno. Lo del infierno, ya les dije que hay que tenerlo ahí. No sabemos lo que significa exactamente. Sabemos que si está en el Evangelio, el infierno, si está en el Evangelio, forma parte del Evangelio. Y Evangelio significa buena noticia. Por tanto, lo mejor que podemos decir del infierno, como además, el infierno no es nada, sabiendo lo que es el cielo, ya dejaremos el infierno por explicado. Pero quiero recordar que una de dos, o el infierno no está en el Evangelio, no está, y si no está, pues no hay para qué pensar en él. O si está, y si está, forma parte del Evangelio, que es una buena noticia. El infierno, queda claro, o no está, y hay que vivir en paz, o si está, pero si está, forma parte del Evangelio, que es buena noticia.